Música Mire, soy Mercado Domingo Dante Estoy acompañando a los compañeros de acá que soy el presidente de la agrupación Obreros Unidos la cual se presentó con una lista a competir en las elecciones de diciembre de 2015 donde después de estar todo listo que lo hemos hecho a fuerza con abogados y escribanos porque no hay una democracia gremial acá y hemos logrado presentar la lista después que estuvo todo presentado por ir a competir con las elecciones, los llaman de Buenos Aires y por pedido del compañero Gerardo Martínez hicimos una unión de listas unificar las listas entonces, ¿qué pasó? el día 21, después de que pasaron las elecciones el 15 de diciembre el día 21 de abril tuvieron que asumir los compañeros donde vinimos a la asunción y tenían una patota ya adentro pagada por Marcos Sosa donde no los dejaban ingresar pero después logramos entrar y asumieron los compañeros el día lunes 24 tenían que ocupar sus respectivos cargos para los cuales fueron elegidos tampoco los dejaron trabajar toda esa semana los únicos que recibían agresiones de Marcos Sosa hacia nuestros compañeros el día 1 de mayo los fuimos a Buenos Aires con los compañeros hablamos con el secretario de organización y asuntos gremial a nivel nacional Rubén Pronotti donde nos dio la orden nos dijo que teníamos que empezar a trabajar porque para eso los compañeros los habían votado vinimos de allá de regreso donde tenían la orden que el día jueves se presentaran a trabajar los compañeros los dos secretarios que tenían que ir de ahí empiezan a pedir los colaboradores el día jueves y viernes tuvo que vivir un infierno el compañero de el compañero Reynoso que es el de finanza ¿cierto? el día lunes decidimos ir a Merlo porque la gente lo estaba llamando porque estaban mal muy malas ya están abandonados como en todas las obras donde el compañero Marco mandó a la policía que lo sacaran de la obra y no lo lograron por los compañeros trabajadores y de ahí todas las semanas hemos estado con ese problema no le hemos solucionado el problema de los compañeros hay 170 obreros abandonados y de ahí muchos más entonces el día viernes Marco Sosa los llama a una reunión a las 6 de la tarde donde los presentamos nosotros acá los 5 compañeros 5 y los meten en el salón de prensa que tiene y cerraron las cortinas y ahí veíamos cosas raras nosotros que estaban por patotear como no hicimos lo que Marco pedía con sus agresiones nosotros levantamos para irse y Marco ordenó a su patota que los golpearan a nosotros 5 y eso está denunciado entonces por eso venimos con los compañeros los vienen a ayudar para que cada uno ocupe su cargo para el cual ha sido votado para que puedan cumplirse las cosas como son que no violen el estatuto se da cuenta y no vamos a aflojar y que pague lo que tienen que pagar y si a mí a mi familia o en mi domicilio pasa algo lo hago responsable a Marco Sosa y su patota porque son todos los delegados que tienen él ahí están metidos ahí adentro la patoteza y ahora los echa la policía es más la policía en todas las esquinas han cortado para que los compañeros nos vengan a apoyarlo que es secretario general de acá de San Luis y secretario de Junta a nivel nacional y es diputado del Parla Sur que cuando él estaba el 30 de noviembre en el Parla Sur se paraba una obra en Lujaro donde echaron 60 compañeros y a él no le importó entonces esa clase dirigente no queremos patoterismo nosotros queremos trabajo y trabajar en paz y que vengan y que hablemos de frente no a los palos entonces ahora estamos quedando por patotero como lo quieren llamar Ponce me manda el inspector a sacar multa después que Ponce hace trabajar a gente en negro de la construcción y se va a terminar porque nosotros entramos a trabajar para todos los compañeros en todas las obras de gente en negro y se va a terminar y si la palicia que los han pegado el viernes es un bien para todos que vengan más palicias pero no vamos a aflojar y se va a tener que ir Marcos Sosa y su patota les queda claro y a nivel nacional para que sepan quién es Marcos Sosa y el señor gobernador para que sepa quién es Marcos Sosa y lo invito con la declaración jurada bajo el brazo de todos y yo doy la cara Marcos Sosa Música Música ¡Gracias!